Controversia R.N. dice, cuéntale Guillermo Un sentimiento para ti ¿Por qué viejo acá, en tu mirada no hay amor? Si tus labios no se vienen, ya no les siento un desagrado Yo no me quiero imaginar, que hay alguien más entre los dos Y que en tu mente y corazón, todo lo nuestro se voló Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, corazón El amanecimiento de reno, irá sin la dominación Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, corazón Conocemos el amor, que porta fuego a la pasión ¡Ay, corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este amor, te dejo libre el corazón, que de mi parte no hay razón Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, corazón El amanecimiento de reno, irá sin la dominación Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, corazón Ya no es lo mismo, corazón Cuando hacemos el amor, que porta fuego a la pasión ¡Oh! ¡Mira, pero qué rico! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, corazón El amanecimiento de reno, irá sin la dominación Ya no es lo mismo, corazón Cuando hacemos el amor, que porta fuego a la pasión ¡Oh! ¡Rosa, la Robert! ¡La Robert! ¡Viva, la Robert! ¡Viva a la gente! ¡No es lo mismo, corazón! Lo mismo, son milagrosas Sólo se denарianos Que hacía que te invita a las fuerzas Pero no, podemos cuando fiera tanto ¡Vamos, Robert! Lismo, corazón, amanecí que abuelo, giracita con ti y yo. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, corazón, todo se muestra el amor, me falta fuego a la pasión. ¡Ay, corazón! ¡Pero eso es resistente! ¡Eso! Hay que decirte a mí, gracias, gracias por la comita, gracias, gracias.